A raíz de un hecho de abuso de armas y lesiones acontecido en inmediaciones de Manantiales y 24 de septiembre, en la fecha, tras tareas investigativas bajo la dirección del doctor Ederi, se realizaron ocho órdenes de allanamiento en forma simultánea y en la zona oeste de la ciudad. Esas ocho órdenes de allanamiento dieron como resultado la detención de cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad colombiana, y el secuestro de cinco armas de fuego que están acá a la vista. Serían una pistola 9 milímetros de origen israelí, una pistola calibre Bersa, calibre 3.80, una carabina 22, una escopeta y un revólver 22. Otro de los puntos, este arma de origen israelí. Sí, eso es también motivo de investigación en cuanto a la procedencia y la forma de ingreso del país. ¿Es cierto que es un arma que no están acostumbradas a encontrar aquí? No, no es común. Yo en mi carrera es la primera vez que veo un arma, por lo menos de esa marca. ¿Es un arma de alto poder de fuego? Así es, es calibre 9 milímetro. Otro de los detalles que también vemos en este secuestro es un diario, que estaba marcado en un punto en particular. Así es, es un diario que tiene un recorte periodístico que hace mención a uno de los atendados, los boliches de Pichincha, del barrio Pichincha. ¿Hay una vinculación con respecto a esto? Eso tras el hallazgo fue puesto de posición de la Fiscalía para profundizar las tareas investigativas. ¿Pero creen, consideran que puede ser, al menos estas personas detenidas pertenecer a la banda o ser autores de los ataques también a estos bares allí en Pichincha? Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, fue puesto toda disposición de la Fiscalía para la evaluación del Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!